de neutral fm estaremos con ustedes en breves minutos comentándoles varios temas de interés nacional el tema que de una u otra manera tuvieron repercusión en esta semana que transcurre hoy domingo día 11 resumen semanal neutral fm es una plataforma de comunicación de mi parte con ustedes durante unos minutos para compartir inquietudes sobre el tema de mayor interés de la semana que recién transcurre vamos a tomar a tratar el tema internacional de colombia la relación o la negociación de paz entre el presidente gustavo petro y los guerrilleros del ejército libre de liberación nacional pero si también vamos a tratar temas nacionales como es la los casos de pandilla la violencia a través de los jóvenes organizados en pandillas caso que tuvo una repercusión este a mediados de esta semana en el caso de san pedro macolís cuando a un niño se le amputó su mano izquierda y vamos a tratar vamos a tratar también el caso de las actividades de los principales dirigentes de los partidos políticos de la república dominicana y algunas actividades comunitarias con respeto al día de la madre que hace 15 hace unos 12 días que pasó pero que todavía lo siguen celebrando los dirigentes y organizaciones comunitarias en el caso de colombia debemos decir que es una negociación intensa que se ha llevado a cabo entre el ejército de liberación nacional de colombia y el actual presidente gustavo petro fueron 35 días de intensa negociación y gustavo petro y el ejército y el ejército de liberación nacional pernotaron y firmaron en cuba con lo que en este caso cuba ha servido de mediador o de terreno fértil para una amplia y fructífera futura negociación fueron 35 días donde hay múltiples acuerdos un protocolo intenso y muy delicado para que ya el 3 de agosto cesen las hostilidades los enfrentamientos las muertes entre la guerrilla el pueblo colombiano y los gobiernos que han estado de turno hasta el momento de hoy de en que gobierna petro en medio de esa negociación que como le dije duró 35 días intenso aunque eso viene tratándose de hace meses también sabemos del caso un caso delicado que por la que está pasando petro como fue él tuvo que prescindir del embajador suyo armando benedict benedetti que estaba en venezuela y de su jefa de gabinete que en medio de una crisis temporal al que se le acusa de que en el proceso electoral hubo colaboración del narcotráfico y quieren de una u otra manera involucrar a petro en este asunto ustedes saben que la derecha nunca duerme y lo que siempre ha entrado en el poder busca la manera siempre de lo que cuando lo pierden de una otra manera comenzar a acusar y a debilitar los gobiernos de la izquierda o progresista o democrático liberal que gobiernan los países básicamente de américa latina es decir que en medio de esta negociación de paz que parece que se está consiguiendo ya también está la incidencia de una crisis que petro de una otra manera esperamos que la resuelva para que permanezca en el poder lo que lo que dice la ley en colombia luego del proceso electoral en que él salió triunfante otro caso interesante de política internacional es la el acuerdo o llegada de siomara castro la presidente de hondura recuerda que siomara castro aquel es el presidente de hondura que fue también en base a una táctica política de los partidos de oposición los intereses norteamericanos lograron tumbar a su esposo apellido celaya recuerden que será ya tuvo aquí cuando gobernaba león el fernández y fue como una especie de asilo político o de descanso político en lo que él estaba fuera del país cuando fue tumbado mediante una estratagema del congreso entonces siomara castro estuvo en china rompió relaciones con taiwán y se están estableciendo relaciones con china entonces ella dice que una negocia que esa negociación es fructífera y es conveniente para hondura y que china representa una nueva opción de desarrollo y de gran ayuda para hondura nosotros vamos a comentar también el caso de las de las pandillas que sean recrudecidos las pandillas juveniles en la república república dominicana y se encuentra en cualquier pueblo en este caso el miércoles un caso la muy lamentable un jovencito de 15 años fue lesionado fue atropellado fue violentado por un delincuente de 19 años y le llevó su mano izquierda la suerte que apareció una jovencita de 17 años que ella dice que va a estudiar medicina con una gran vocación de servicio y solidaridad y le prestó ayuda y eso le salvó que su mano no fuera totalmente totalmente desprendida del brazo y luego lo llevaron a un centro médico eso fue en san pedro de macorís donde hay una pandilla que azota a los diferentes barrios y se acercan a las escuelas esperan que los niños los escolares salgan de las escuelas y también alma su trifulca y sus tropelías esa es la situación que se está dando en la sociedad dominicana donde la inseguridad mete miedo y se adueña de los espacios de la tranquilidad del pueblo dominicano nosotros vamos a pasar a un descanso comercial y volvemos en breves segundos el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM Regresamos a su programa resumen semanal de Neutral FM plataforma digital desde los ríos en esta parte vamos a a leer algunas pequeñas noticias del periódico El Nacional que entendemos es del interés de ustedes y del pueblo dominicano para leérsela de manera resumida en lo que hacemos otros comentarios dice el periódico El Nacional en su primer comentario que el presidente no desperdicia ocasión para acercarse a los compatriotas en sus viajes al exterior en Bahamas se reunió con los compatriotas habla de un viaje que hizo el presidente al país caribeño de Bahamas se dice que el niño no solo se adelantó sino que su presencia aumentará la ola de calor si es así que Dios nos haga reconfesados ¿verdad? dice el periódico por cierto salud pública recomienda hidratarse bien para combatir la infernal ola de calor debería distribuirse agua gratis ¿de acuerdo? se pregunta el periódico luego dice las relaciones con Estados Unidos no parece que sean tan buenas como alega el canciller Roberto Álvarez basta con un simple recuento y luego más arriba uno comentario mucho un poquito más amplio dice que Calama Harris la vicepresidenta de Estados Unidos donde informa que los 100 millones de dólares que anunció para ayudar a Haití a mitigar su crisis humanitaria y a otras naciones para perseguir el tráfico de armas y respaldar acciones contra el cambio climático no debe demorarse ni reducirse a un simple consuelo por el escaso apoyo que Washington ha dispensado a la región esa colaboración es más que necesaria el Papa Francisco ustedes saben que el Papa tiene una semana recluido en un hospital de Italia es la tercera operación que le hacen y se ha recuperado bastante y está en proceso de recuperación y le han prohibido que pueda hacer cualquier ejercicio de litúrgico o rezo con su población y dice lo siguiente el Papa Francisco jefe del Vaticano se alió bien de la cirugía que fue sometido pero de todas formas hay que orar por su más rápida recuperación los médicos están optimistas tras operarlo de una hernia abdominal con un mundo cada vez más tenso se necesitan interlocutores con sus credenciales para mediarla por la paz y la seguridad y eso sí es cierto porque hay muy poca gente en el mundo con la credibilidad la el cariño y la y el afecto y la confianza que el Papa Francisco un Papa que vino de Argentina que que naturalmente sólo ya con ese hecho de haberse hecho Papa ya tiene rol de 10 años es un hombre universal y es de la poca gente en el mundo aunque hay organismos internacionales que están para eso como la ONU para mediar por la paz y aproximar un espacio de entendimiento en este caso de la guerra el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania si hay una persona con la la fe el cariño y el prestigio mundial lo es el Papa Francisco en Italia que es naturalmente de Argentina en otro caso que debemos nosotros comentar es una son las actividades políticas de esta semana que se han y la otra que se han incidido en el quehacer político de la situación número 2 como ustedes saben varios diputados de esta secocreción de una u otra manera aprovecharon el día de las madres y tuvieron encuentro con ellas es el caso hoy por ejemplo ayer sábado de Aníbal Díaz que tuvo un encuentro muy amistoso muy interesante con todas las madres de la secocreción número 2 de la secocreción número 2 en Club del presentes compartió con las damas las mujeres con las madres y tuvo un gran apoyo de su equipo de comunicadores que trabaja con él en la Z101 es de que felicidades a nivel 4 por su actividad así también fue la actividad de un regidor del distrito nacional específicamente de la secocreción número 2 Manuel Núñez de los jardines que es un acto muy interesante de mucha movilidad política y de mucho entusiasmo y reparto allí cientos de premios para las madres que asistieron a dicho evento Manuel Núñez vive en los jardines y es un regidor que tiene gran incidencia y apoyo desde la CAS porque ahí colabora con el secretario o director de la CAS y tiene un gran apoyo del partido revolucionario moderno el PRM así que felicitamos también a Manuel Núñez que hizo un gran acto un acto con muchísima presencia de mujeres de los jardines y de zonas aledañas pero también el diputado Tobías Crespo de la fuerza del pueblo de esta secocreción y también residente o un hijo de los jardines que ha hecho su vida política a base de mérito aprobado y de muchísimas actividades y de su planteamiento y propuesta que ha hecho en el Congreso y Tobías Crespo se reunió con muchísimas madres pero lo focalizó en el sector de la Yaguita aunque fueron de muchísimos sectores como los jardines los próceres los ríos etcétera esa actividad fue organizada por la Junta de Vecinos de la Yaguita que dirige Elías Acosta que siempre todos los años todos los años junto con el pueblo Elías Acosta aprovecha todas las actividades alusivas al Día de la Madre Día de Reyes Día de Navidad y algo le deja a las comunidades de los jardines los próceres los ríos y la Yaguita es decir que esas actividades de los de precandidatos a diputados a regidores a posibles alcaldes se dieron cita en todas las circunstancias en esta semana y también decirle que esta mañana en un recorrido y esta tarde estuvo presente Omar Fernández que se comenta que va a ser candidato o precandidato a la senaduría pero no lo ha lanzado porque todavía no se ha habilitado el proceso electoral para eso para legalizar las candidaturas pero se comenta que todavía como senador tuvo un magnífico encuentro en los sectores de fundación con muchísima gente que se le acercaron y visitando casa por casa y un recorrido por toda esa zona tanto en la mañana como en la tarde de hoy así que estos dirigentes políticos del PRM la fuerza del pueblo y otros partidos políticos están muy activos haciendo actividades mientras que los precandidatos a diputados a diputados de la circunstancia Francia Hernández y Pedro Jiménez también continúan continúan con sus encuentros en todos los barrios visitando los dirigentes para acercarse a ellos y hacer el planteamiento político de lo que podrían ellos contribuir para adecentar la política y fortalecer a su partido en función de su precandidatura a diputados repito los dirigentes de la fuerza del pueblo Pedro Jiménez y Francia Hernández siguen visitando la zona y acompañando incluso también a Omar Fernández en sus recorridos para fortalecer a la fuerza del pueblo es decir que felicitamos y esperamos que esas actividades de esos precandidatos a diputados reidores alcalde que ya están en las calles se den siempre en el marco del respeto en el marco del civismo y que sirvan como una campaña de educación para que el pueblo dominicano se eduque en lo que es la democracia en lo que es la participación lo que son los derechos de los ciudadanos y lo que son sus responsabilidades en deberes y derechos para con los electores y para lo que son también y para que y para que sirven estas funciones del Estado que ya le he mencionado y como último ya para cerrar esta actividad de lo político y de las y de el proceso democrático que vive la República Dominicana a apenas a diez meses del proceso del próximo proceso electoral que es en febrero en lo que será la elección del candidato alcalde y los regidores estuvo en Baní desde el sábado el presidente Luis Abinader fue invitado para cerrar la Feria del Mango una feria bellísima interesantísima que se da en Baní todos los años donde es apoyada por la agricultura naturalmente todos los gobiernos de una u otra manera han puesto el Ministerio de Agricultura al servicio de esa comunidad y de esa feria porque allí se exhibe lo que es la producción de mango en Baní y todo lo que es capaz de hacerse a través del mango de los dulces los diferentes productos y el nivel de apoyo que le da la población porque ese mango es exportado a varios países de América donde ya el país recibe en venta más de 8 mil millones de dólares según informaciones que salió en la prensa local es una feria ya que tiene una gran tradición se ha celebrado pero me parece que por la 25ª vez que se hace la feria en Baní y allí estuvo el presidente Luis Abinader cerrando la feria y la feria fue dedicada nada más y nada menos sino que el ex presidente de la república el agricultor el hombre que le gusta el campo aquel ex presidente pintoresco 2004 Hipólito Mejía terminamos este programa y esperamos que en la próxima semana estar de nuevamente con ustedes pasen buena noche en la próxima semana en la próxima semana